Hugo Stiglitz, figura del cine fantástico y de terror, fue reconocido por el Festival Internacional de Cine Feratum. Con el cine ficción, yo creo que es una manera de expresarte, es una manera de que la familia y que los niños vean la historia del mundo, la historia del universo. Casi 50 años de cine que los cumplo en el 18, es una carrera ya, ya no es el Hugo Stiglitz que empezó con Robinson Crusoe, ya tengo más de 400 películas, dos novelas, tres series de televisión, entonces ya se va volviendo una manera de vivir. Con más de 400 participaciones en diferentes películas, mencionó sentirse halagado por este homenaje y agradecido con su público. Estoy muy contento, estoy muy sorprendido y halagado y la base de mi carrera es México, el cine mexicano y el pueblo mexicano y el público mexicano que es el que me ha dado esa fuerza para seguir y que me han seguido y que me han aplaudido y que siguen viéndome las novelas ahora o en la serie de televisiones. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Eric Gómez, enviados, Notimex.